¡Hola chicos! Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les traigo otro Shein Haul. La última vez que les hice un Shein Haul fue el año pasado en... During winter, fall time, no during fall time. Cuando compré muchas leggings, que por cierto todas estaban see-through, pero sí hicieron el paro por el momento. Y hoy les voy a estar enseñando unas cositas que compré. ¿Qué se dirían? Se me olvidó lo que estaba diciendo porque fui rapidito a chequear my kids porque estaban irte-irte, pero ¿qué les estaba diciendo? No me acuerdo. Pero anyways, me acabo de hacer mi makeup. Hice un reel para mi makeup page JackieVMUA. Por si quieren ir a ver cómo me hice este makeup. And I dispense en la luz si no está muy bien, pero this is the best angle I have in my house because my house is not that aesthetic, como dicen por ahí. Pero les voy a estar enseñando qué es lo que agarré de Shein. Esta vez son pretty much for summer items. Obviamente, mom approves because yo ya no uso crop tops. O trato de no usar crop tops porque pues my mom, body, ¿no? Pero ya les voy a estar enseñando todo lo que agarré. Si pueden escuchar mi air conditioner, please excuse it. I'm sorry for the background noise. Pero estoy haciendo muchísima color para apagarlo. Especialmente porque me voy a estar cambiando para enseñarles cómo se haya todo puesto. Pero para empezar, hice, ok, hice tres órdenes, todo, dos. And les voy a contestar con la primera. Y es esta shirt que tengo aquí. Son bodysuits. Pero casi no me gusta usar los sexos con las que se amarran acá abajo. Pero a mí casi no me gusta usarlas así porque se me mira mi mom pouch. So, nomás me las meto así por dentro, like, loose, kind of, you know? Esta shirt vino en un four pack. So, son dos nudicolors. So, this one, right? Regular t-shirt. Y luego es esta. Y esta negra. Y hay otra negra, pero esta me la puse el otro día. Y se la puse a mi prima. So, ella la tiene, so. Hey, guys. So, it's a little later now. It's literally, like, almost 11 in the night. Hace rato no pude grabarles ni porque pues mesquitos me dejaron allá. But now it's when I'm going to start enseñando todos mis items que compré en Shein. Esta es con la que me quedé hace rato enseñándoles. ok, esto es una regular t-shirt mamacruz que es cute es no a crop top esta es una t-shirt muy bonita y simple esta también es muy bonita, mamacruz es una t-shirt muy bonita y después de mis greñas como les dije ya son las 11 de la noche así que es muy bonita está como la guantita de los shoulders muy bonita y casual ok, esta también es una t-shirt mamacruz una t-shirt casual que no se le pasa pero es muy bonita este siguiente pie es un vestido este vestido lo compré para ese fin de semana que viene pero no sé se ve diferente en persona como en la foto se ve como muy bonita déjame mostrarles esta es la t-shirt en realidad no se ve mal me gusta como se ve pero como que el color se ve super brilloso y no sé cómo se siente super metallic no sé pero parece bien me gusta como se ve ok y para acabar ya esta fue la primera orden que hice pero en esta primera orden también agarré unas esponjas para el maquillaje voy a poner aquí las fotos le compré a mi mamá un juez también para el sábado y también compré swimsuits para dos de mis niños y eso es para esta orden déjame darles el siguiente package ok este es el siguiente package y me gusta estos son súper hermosas he comprado para cada día uso títulos They might not be mama approved but i'll make it work with some tight shorts underneath Do these look a lot ofis and I also got two other cutters they could have sent in Honestamente, no sé por qué Shein manda tu orden en diferentes paquetes. ¿Por qué no lo hacen? Tienes que enviar una bolsa, ¿sabes? Esta orden la mandaron en dos separados bolsas. Pero por qué no mandarla a una casa, ¿sabes? Y quiero que sepan que me falta parte de esta orden. Porque compré, compré mucho, mucho denim. Compré como dos pantalones, chotes y, like, denim outfits. Oh, wait, no, I'm lying. I found them. Porque I also ordered some chanquitas. Y aquí están los otros rompers, como este. I found them. Es que estaba bien retacado este. Oh, shit. I found them. Yeah, of course. Everything was for sure squished in there. Oh, my God. Wait. Why do they look like this? Compró las mochitas. Es la tercera vez que compro rochas en Shein, pero nunca las he probado porque los otros dos fueron regalos. So, I don't know how these will work. So, I don't know how these will work. So, when in the picture, they were, like, completely black. But they're, like, pink from the brocha. But they're super cute and soft. They look sturdy. It smells like químicos, pero... I'll show them out and I'll tell you if it's true or not. But they only cost me, like, what? Six dollars? Surprisingly. This one is a little different. It's like a crossword from the back. But surprisingly... I don't know if the material is so see-through. But this one does kind of smell like químico. But this one smells like químico. She's cute. I just hate, like, my mom's pouch area, but... This one's cute, too. I also had to grab a black one because you can never go wrong with black. I don't know if they're going to be destroyed. So cute. This one's so cute. So cute, too. I'm going to show you these chanclas to grab one time. I grabbed these chanclas super simple. Why? To use them as an everyday sandal. I almost don't have these chanclas, you know? Like, the everyday. I mean, like, the little, what is it called? Like, the thong? And they actually fit me perfect. Really cute. So cute. Okay. This next little outfit, the truth is, I think it's a... How do you show? A bathing suit? Because, like, the material... It's a scent like bathing suit. Okay, so let's go back to the back. I'm going to show you again. I'm kind of cute. Yeah. It seems like this is a bathroom. I got some shorts of my skin. But... Girl, what is this? They make me feel like a big lady. Like... I look so big in them. Like, what is this? And they look like somebody's auntie. I don't know how I feel about these shorts. They look good. Like, the size of the pants and everything. They look good. But they look weird. Like from the back. Like... Wait, no. That's not the green though. I'm going to be showing you now... Pantalones. With bottoms. And I don't know how to feel about these. I don't know what you think. I don't know. They look good. I'm going to be looking good. They look good on the top. Like my... Bleeding area. Okay, excuse the mess. But I gave you these a lower angle. I can even use jeans here. They look perfect from here. pero lo que me quedan muy malos en la lengua pero creo que así son lo único raro de los pantalones es que se sienten humildos like nasty I have to wash them and I fresher unstitched them los rompí poquito oh my god they smell really bad I have to wash them gente ya no va a hacer tanto rumbo porque no sé si les mencioné en el titro pero eso si no están durmidos and I think Banc is clean I don't want to wake him up I don't want to eat pants they're so big no sé cómo sentirme en estos pantalones porque como que me hacen ver un poquito chafarra and like a mop and they steam they smell so weird and feel humid I don't know so estos son chores con falda de enfrente so estos están super cute hard to buckle and super short so no sé how to feel about these so they look scared and short yeah they're really short but it's cute so I don't know so estos si me quedaron super grandes like from my waist big from here these are the last bottoms that I bought and it's another skirt totally out of my comfort zone I feel like Kedonya again okay, I will be back I definitely feel like Kedonya again you see ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!